Tres lecturas que me deja el clásico. Había que ganar y se ganó. Había que golear y no se goleó. Y qué malo es Caeser García. Pero qué malo, 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 malo es Caeser García. Vamos con la crónica. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Es victoria 3-1 del Real Madrid ante el FC Barcelona en un clásico que ha tenido un poco de aroma descafeinado. Yo creo que el Real Madrid se ha visto tan superior, tan, tan, tan superior al FC Barcelona que incluso andando le ha bastado para hacer tres goles, un buen volumen de ocasiones, un gol anulado a Benzema fuera de juego y demás. Y luego sí que es verdad que ha tenido un momento el partido que me ha recordado a la Supercopa de España de hace unos cuantos meses. Si os acordáis de aquel partido, el Real Madrid marcaba, tal, se ponía en ventaja, demostraba que era mejor que el Barcelona, de repente una pequeña siesta, el Barça marcaba, al Madrid le tocaba apretar, volvía a marcar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el partido de hoy ha sido parecido en ese sentido, aunque con bastante más control por parte del Real Madrid. Repito que yo hoy he visto un Real Madrid demasiado superior al FC Barcelona. Ha sido como un partido de hombres contra niños. El Madrid ha jugado andando, andando, y aquí es donde quiero abrir un pequeño paréntesis. Yo quería la goleada. Durante el partido se ha visto que se podía golear, que este equipo es un drama. Está mal trabajado el Barcelona de Xavi. La alineación no podía estar peor elegida. Yo le decía a Mancuer en Twitter durante los minutos previos al Clásico que me parecía un riesgo innecesario por parte de Xavi poner a Sergi Roberto en la banda de Vinicius, poner a Busquets, Frenkie, De Jong y Pedri contra un centro del campo tan potente como el del Real Madrid, que me parecía demasiado valiente, demasiado echado para adelante Xavi y así ha sido. El Real Madrid ha estado muy cómodo en todo momento, muy, muy cómodo. Y es verdad que ha habido dos fases, una en la primera parte y otra en la segunda, en la que nos hemos relajado tanto, pero tanto, que hemos tenido complicaciones. En la primera parte es verdad que no se ha traducido en grandes ocasiones, quitando un par de ellas de Robert Lewandowski, que por cierto ha estado fantásticamente secado por Militao, que le ha dado una lección a Lewandowski de lo que es un Clásico, de que esto no es el Elche, esto no es el Cádiz, esto no es el Real Valladolid. Aquí vas a sufrir y ha sufrido. En la Champions sufre Lewandowski en el Barça, quiero decir, y en el Clásico ha sufrido. Y luego en la segunda parte, como os decía, pues otra pequeña, bueno, pequeña gran relajación del Real Madrid, que se ha traducido en un gol de Ferran Torres tras una gran jugada de Ansufati, pero es que ahí está el ejemplo otra vez de lo ocurrido en la Supercopa. Ha metido el Barça el 2-1, luego ha tenido un acercamiento de Ansufati otra vez, y el Real Madrid ha vuelto a apretar, ha forzado a Rodrigo un penalti, que él mismo ha marcado, 3-1, se acabó el partido, se acabó el partido, de hecho, entre Olés del Bernabéu. Y es lo que os digo, hay una diferencia. A día de hoy, entre el Real Madrid y el FC Barcelona, demasiado grande. Mucho más grande que el 3-1 de hoy. La diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona, si lo tengo que poner en un resultado, que esto es jugar un poco como naciendo malabares y tal, la diferencia es de un 5-1. Es que no hay color. Es que no hay color. Hoy, por ejemplo, Toni Kroos le ha dado él solito una lección a Pedri, de John y Busquets, de cómo se debe jugar en el centro del campo. Él solito ha manejado el partido, él solito se ha dedicado a contemporizar, a marcar el ritmo del partido, a robar, a cortar balones. O sea, ha sido un partido perfecto de Toni Kroos. Ya sabéis la nota que le voy a poner entonces en el vídeo posterior. Ante un Barcelona que ha naufragado, lo de Busquets es sangrante. ¿Y de quién es culpa? Del que lo pone. Del que lo pone. No creo yo que en 2022 que 7 de menos que Busquets. Hoy Busquets ha llegado tarde a todo, ha sido sobrepasado en todo momento y hasta un Luka Modric que no ha estado demasiado bien ha jugado muy cómodo. Ya lo de Chouameni es otro rollo. Hoy Chouameni ha visto que al trote cochinero le bastaba para pasar por encima de ese centro del campo tan bonito de ver, tan de tocar la pelota del Barcelona, pero tan anticompetitivo. Hasta Pedri hoy ha jugado mal y mira que Pedri venía siendo el mejor del FC Barcelona. Por lo demás, ya os digo que el partido en líneas generales me ha parecido aburrido en el sentido futbolístico porque el Real Madrid se ha visto muy superior. Yo de verdad, ha habido momentos en los que pensaba que era el típico partido de Copa del Rey en el que juegas contra un rival de categoría inferior. De verdad, o sea, el Real Madrid parecía jugar con suplentes y bueno, un trote cochinero. Cuando tengamos que apretar, apretamos un poco y si tenemos que marcar, marcamos. Al descanso se ha llegado 2-0 y porque el Real Madrid con el resultado ya se encontraba cómodo. Pero el partido, tú lo veías, las transiciones defensivas del Barça dramáticas, el cómo atacaba el Real Madrid, el cómo desarbolaba al Barça sumando pases y pensabas que podía meter 3, 4, 5... Pues lo que hemos hablado esta semana, ¿no? Lo que hemos hablado esta semana en el canal, lo que hablé con vosotros en el directo, lo que hablé este sábado en la charla con Isia, la mujer de Mancuer, en el sentido del Madrid, llega mejor físicamente, llega mejor futbolísticamente, llega mejor moralmente y hoy tácticamente, por si había alguna duda, Carlo Ancherotti ha dado un auténtico repaso a Xavi Hernández que ha puesto muy mal, o sea, ha dejado muy mal parado a su equipo en todo momento, la alineación ha sido suicida, los cambios no lo han mejorado hasta que ha entrado Ansu Fati, que incluso estando como está, que no está al 100%, que tiene problemas físicos, que no se termina de recuperar de todo de su lesión, es mucho mejor que Dembélé, mucho mejor que el piscinero de Rafinha y luego por parte del Real Madrid, lo he dicho, Toni Kroos ha jugado desnudo, desnudo o con traje, como lo queráis ver, es que Toni Kroos no se pone nervioso ni cuando su mujer le da la razón en algo, es que no se pone nervioso nunca, hoy ha dado un clinique durante todo el partido, ha sido una auténtica exhibición, Chuameni me ha gustado mucho, el partido de Militao ha sido colosal, es otro de esos fallos de Xavi, bueno, aquí no sé si es de Xavi o acierto del propio Ancherotti, es decir, con quien han emparejado a Lewandowski con Militao, es decir, con la más fea, no porque Militao sea feo, que también, sino porque en un duelo directo, en un uno contra uno, en balones aéreos, tal, empareja bastante mejor Militao con Lewandowski que Álava, bueno, pues ha ido Militao con Lewandowski y lo ha secado, quitando un par de acciones en la primera mitad, en el resto Militao ha tratado a Lewandowski como si no fuera un gran delantero, que lo es, sino como si fuera un delantero de segunda fila, o sea, Militao ni ha sudado hoy, sí que le ha pasado algo peor a Álava, que ha tenido errores de concentración, algún error en la marca, algún error tirando línea de fuera de juego y tal, pero el resto del partido, yo creo que para la línea defensiva del Real Madrid, ha sido muy cómodo y una vez pasados el centro del campo, arriba, poquito que contar, buenos minutos, sobre todo en la primera parte de Benzema, algo más desaparecido Vinicius, aunque ha tenido cierto peso en los dos goles de la primera mitad, y Fedor Valverde, pues que está en ese estado de forma en el que juegue, de lo que juegue, brilla, porque es una absoluta pasada de jugador, ha marcado un golazo, ha ayudado en defensa, los mejores contragolpes en la segunda parte han nacido en sus botas, porque tiene una zancada espectacular, y es que el Real Madrid, ya os digo, se ha visto muy superior. Ahora es la pregunta, ¿por qué no hemos goleado? ¿Por qué no hemos ido a machacar a esta gente? Porque todos los que estábamos viendo este partido decíamos, es que es ahora. Cuando ha metido el 2-0 el Real Madrid, iba a decir, nos mirábamos los madridistas, porque yo la única que tenía al lado era la heredera, y estaba jugando con un libro de estos de juguete, pero tú veías opiniones de madridistas en redes sociales y tal, y todos coincidíamos que era ahora, en que era el momento perfecto para golear al Barça. Ibas 2-0, el Barça estaba jugando muy mal, tácticamente estaba horroroso, y tú estabas 2-0 sin ni siquiera pisar el acelerador. Que las tres únicas veces que el Madrid ha pisado el acelerador, y por pisar el acelerador me refiero a tocar rápido y mover el balón, el Barcelona no sabía ni por dónde le daba el aire. Ha habido una jugada en la segunda parte, que ha acabado con Olés en el Bernabéu, en la que el Real Madrid se ha puesto a jugar al primer toque, rápido, vertical, y el Barcelona ni se acercaba a poder robar la pelota. Bueno, pues el Real Madrid se ha vuelto a relajar, ha vuelto a dormirse un poquito la siesta, y aquí sí que es verdad que yo tengo una teoría, no sé si certera o no, y es que calendario muy apretado en el mes de octubre, muy, muy, muy exigente, mundial a la vuelta de la esquina, hay ciertos jugadores que a lo mejor no les interesa dar en 200% en un partido que tú sabes que vas a ganar jugando al 60%, que luego, como hemos dicho otras veces, esto es fútbol, y en alguna de estas carajas que le da el Madrid, el vas a llegar a empatar el partido, pues te vas con cara de tonto, pero la sensación todo el partido era que el Real Madrid ganaba jugando al 60%, y que el Barcelona teniendo mucho balón, con ese clorifico mal entendido y tal, era incapaz de hacerle daño al Madrid, Lurin ha estado muy cómodo durante todo el partido, quitando esa recta final, y ya os digo que mi sensación es que el Real Madrid no hace más daño, no va por la goleada, por un tema de calendario, y por un tema de, bueno, pues mira, no vamos tampoco a estirarnos demasiado, que hay un mundial, yo lo quiero jugar, yo también lo quiero jugar, eso, o que el Real Madrid nunca ha sabido hacerle sangre al Barcelona, hace muchos años que el Real Madrid no aprovecha una circunstancia X para hacer daño al FC Barcelona, y hoy ha sido uno de esos días, ya digo, sea calendario, sea por un tema del mundial, que es lo que yo pienso, o sea porque no sabemos hacerle sangre, que también puede ser, se nos han vuelto a escapar vivos, pero al menos los tres puntos van para casa, ya no te van a vender la milonga del coliderato, llevan semanas celebrando un coliderato, sabiendo que van a venir al Bernabéu, es decir, tengo la sensación de que esta gente ha celebrado el coliderato durante todos estos días, a bombo y platillo, que somos líderes, que somos líderes, porque sabían que en circunstancias normales el liderato se les iba hoy, y se les ha ido hoy, y luego lo que se les ha ido es la burbuja de Caixer García, a este chico que no lo defiendan más, porque es anticompetitivo, pero a unos niveles extraordinarios, uno de los goles de Real Madrid se la traga a él con una peina de cabeza, a ver si tú sabes a dónde, y luego en el 3-1 es un penalti flagrante sobre Rodrigo, llega tarde, le pisa, o sea, es anticompetitivo, igual que a Gaby se le está poniendo una cara de jugador macarrilla, de poca monta, que solo vale para dar palitos, y salir con cara de velocidad en las fotos, que hoy por ejemplo, pues eso, le ha sacado unos minutitos Xavi, habrá hecho 4 o 5 faltas, se podría haber ido a la calle perfectamente, porque es un macarra de manual, y no ha hecho absolutamente nada más, o sea, este chico, que es buen jugador, se le está empezando a quedar perfil de macarra, y no hay nada peor en el fútbol, que tener perfil de macarra, cuando no tienes grandeza, porque a Casemiro por ejemplo, se le decía que era un macarra, que era leñero tal, pero como Casemiro tiene más grandeza que toda la historia del Barcelona, pues bueno, luego al final, acababa supliendo todas esas críticas, pero bueno, en definitiva, partido muy cómodo para el Real Madrid, hemos ganado a un equipo inferior, hemos ganado a nuestros hijos futbolísticos, el Barça, 200 millones y 4 palancas después, no puede competir contra el Real Madrid, o sea, salvo que el Real Madrid haga mucho, el Canelo va a ganar esta liga, porque el Barça la va a competir, va a hacer muchísimos puntos, pero es que el Real Madrid es mucho mejor que los otros 19 equipos de la competición, esta liga solo se le puede escapar al Real Madrid, quiero decir, si la gana el Barça, ¿querrás decir que la gana el Barça? Hombre, sí, la va a ganar el Barça, pero porque al Real Madrid se la ha escapado, o porque al Real Madrid no le apetecía, porque hoy se ha visto que hay una diferencia abismal, a lo único que se puede agarrar el Barça, a día de hoy, es al Mundial, que muchos jugadores del Real Madrid vuelvan tocados, o lesionados, o que les cueste luego coger ritmo y tal, y ahí el Real Madrid pierda puntos, pero como la dinámica se mantenga, la que está ahora, igual, después del Mundial, el Real Madrid gana la liga andando, gana la liga andando, porque el Barça ha demostrado hoy que sí palancas, que sí millones, que sí va mucho puntaje, pero en los duelos directos es un equipo blando, es un equipo frágil, y Xavi va a hacer bueno a Kuban, igual que Laporta va a hacer bueno a Bartomeu, espero por lo menos que no salga Xavi a decir esto es lo que hay, porque Koeman lo dijo, sin tener fichajes, sin tener palancas activadas, y a Xavi le han activado todo lo que había y hasta lo que no había, para llegar hoy al Bernabéu y hacer un partido ridículo. Gracias por acompañarme, nos vemos en las motas.